Qué emoción llega a ustedes cuando les proponen este proyecto, porque bueno, decir que es un musical con las canciones clásicas de Juan Gabriel, Dios mío, yo me arrugo. Mira, una delicia, el reto es enorme, porque no solamente el hecho de hacer un musical, el musical en sí tiene tanto arte metido, hay que bailar, hay que actuar, hay que cantar, hay que hacerlo bien, pero además que te digan Juan Gabriel, yo por lo menos no crecí oyendo mucho Juan Gabriel, yo venía de una escuela mucho más roca, si yo tengo una banda que hace tropipop y todo, yo soy súper rockero y no conocía mucho la obra de él, y ahí fue que realmente me di cuenta del nivel que tiene este señor, que no se entienda mal cuando digo la simpleza de sus letras, porque simple no es ser poco profundo, es verdaderamente profundo, y en estos días hablaba con un amigo músico que decía, es muy difícil encontrar un compositor que la manera en que escribe la música, que saque la voz, a relucir la voz del que sea, cuando tú cantas Juan Gabriel, sí o sí te hace sonar divino. Sí o sí tienes que cantar divino. Claro. Impresionante. Bueno, yo conozco uno desafinado. Porque hay un texto que interpretar, a veces el intérprete dice, bueno, pero no sé, no transmite, porque no hay un texto que lo respalde en esa simpleza que dice Juan, pero también en algo muy popular, muy de la gente, un lenguaje que todos entendemos. Pues es que todos entendemos el lenguaje de las emociones, o sea, y Juan Gabriel tiene eso, como adentrarse en las emociones más profundas que tiene el ser humano y sacarlas a reducir, entonces por eso todo el mundo se identifica, independiente del género que le guste, porque pues realmente lo importante es lo que te hace sentir esas canciones y lo que transmite a nivel, digamos, musical también es muy importante. Esas canciones están en el ADN nuestro. Qué reto, pero para Natalia, bueno, yo no sé, es cantarle al amor y al desamor y tú en esa interpretación tan profunda nos pones a todos a botar lágrimas. Yo vi al man yéndose, yo lo vi. Sí, es que yo creo que de los dolores más grandes y que no se ve, porque es que cuando tú te cortas la piel, tú ves la herida sangrando, pero cuando la herida está en el alma, no la ves, pero es profunda y dolorosa. Y yo creo que una de las cosas más mágicas de Juan Gabriel es que logra que cuando uno canta se exorciza ese sentimiento, o sea, logra como hacer una especie de alivio al entender lo profundo que es el dolor. Siempre la traición duele mucho. Yo creo que nunca es fácil una pena de amor y claro que del despecho se ha dicho todo, casi todo, pero las canciones de amor siempre van a ser generosas para el ser humano. Yo creo que cantar es una de las maneras de poder aliviar estas penas y yo creo que tener la posibilidad de meterse en una historia de estas tan maravillosa, además porque es una historia original, es una historia original, no es un libreto que trajimos de otro país, este se escribió acá en Colombia, se escribió para este espectáculo y para esta productora que es Moon. Y bueno, y pues para nosotros que somos quienes lo estamos haciendo, así fue además tiene otra cosa y es que es un musical que ha resistido todo, porque cuando estábamos en temporada llegó la pandemia. Ay, ay, ay. Estábamos así en pico en una temporada exitosísima en el Bellas Artes y llegó la pandemia. Dios. Entonces, pues pensamos que ya, o sea, que ya nunca más lo íbamos a hacer. Y de repente hicimos ahora unas funciones en Medellín que fueron un éxito absoluto. Y de ahí viene el ensamble de cantantes que nos va a acompañar esta vez en las funciones en el Julio Mario Santo Domingo, porque es que además en Medellín la gente sí que sabe cantar ranchera y despecho, ¿no? Que de allá vienen estos súper cantantes. Y bueno, y vamos a tener estas nuevas funciones y muy posiblemente el otro año ya tengamos una temporada más larga. Con cuatro años de edad y tu mamá cantando a grito herido amor eterno ahí mientras hacía los oficios de la casa. Sí. ¿Cómo marcas tu vida a esas edades? Pues es impresionante además porque es una canción que Juan Gabriel escribió a su mamá cuando murió. ¿No? Entonces es una canción muy triste pero es tan bella y yo ahora recuerdo mucho, cada vez que canto esa canción en el espectáculo recuerdo a mi mamá porque la recuerdo a ella cantando y mi mamá murió ya hace 18 años, entonces es una canción para dedicarle a ella también. Qué lindo, qué lindo. ¿Te quiebra un artista como tú? Bueno, tú ya sabrás manejar también mucho ese tipo de emociones sobre el escenario, pero digamos, entusado uno cantando esa canción, yo creo que uno se quiebra. ¿Cómo hacen los artistas? Uno se quiebra en muchos... ¡Ay no, mi mamá! Ahí está, tan bella, Connie. Uno se quiebra en muchos momentos en el espectáculo porque la emoción es tan fuerte que además la música hace que se potencialice esas emociones, entonces muchas veces lloramos cantando y es lo lindo, es dejar traspasar ese sentimiento hasta donde va. Y que el público lo sienta, Nati, en tu caso, en tu caso, en el eje cafetero, en esa zona del país, Juan Gabriel ha sido y seguirá siendo rey, suena y sigue sonando hasta debajo de las piedras. Sí, desde chiquita yo creo que fue uno de los primeros cantantes que tengo conciencia de haber escuchado, Juan Gabriel, y también de haber como perseguido inconscientemente la belleza de su sonido, de su voz y pues obviamente ese nivel de canto, ¿no? Porque es que Juan Gabriel era muy completo como compositor, como intérprete y... Y como showman. Y como showman y también otra cosa que a mí me parece, o sea, me parece que era un crack haciendo canciones para mujeres divas como Rocío Durcal, como Isabel Pantoja. Entonces imagínate el privilegio de poder tener a un Juan Gabriel en ese momento, coincidir, y pues finalmente Rocío Durcal logró ser muy grande en Latinoamérica por las canciones de Juan Gabriel, ¿no? Claro, fue parte de su repertorio. El caso de San Pedro fue diferente, por generación, por influencias. La primera vez que ves la magnitud de Juan Gabriel justamente es estando nominado a un Grammy latino, invitado de lujo a este homenaje que le hace la academia. ¿Y qué pasó ahí en tu corazón con ese artista? Está igual como lo estás contando, porque claro, yo había oído Juan Gabriel, pero no tenía esa relación con Juan Gabriel de amor, de fan, de... Entonces voy yo, le estaban haciendo el homenaje a Persona del Año, era el año 2009 en el Latin Grammy, nosotros estábamos nominados. Con sin ánimo de la banda. Y hay una cosa muy especial del formato de la Persona del Año, es que es una cena. Entonces en la cena estamos todos sentados, cada uno en mesas, y el artista si quiere se va bajando y va pasando entre la gente y tal. Y viene este señor que yo no conocía mucho, o sea, yo no relacionaba la voz con la persona. Yo no sabía cómo era. Y sale todo rimbombante, con luces, y yo, wow, ¿qué es esto tan bueno? Y con una copa de vino que para mí iba a ser inolvidable. Todo el show lo hice con una copa de vino y se la tiraba a la gente. Iba caminando y tú bien sabes que... Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades, que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!